Toco zapateado, le toco chilena pa' toda la gente que sabe bailar Le toco norteño, le toco chicano, le toco corrido, le toco balada y le toco mi cumbia para que mi gente pueda disfrutar Cuando está bailando ya todos calientes y sudando a chorre pensando a gritar Ese bonito ritmo y toca, de todo toca, duranguense toca, quebradito le toca charanga, comeré, que tenga y bonita chilena pa' la zapatear Toco zapateado, le toco chilena pa' toda la gente que sabe bailar Le toco norteño, le toco corrido, le toco chicano, le toco balada y le toco mi cumbia para que mi gente pueda disfrutar Cuando está bailando ya todos calientes y sudando a chorre pensando a gritar Ese bonito ritmo y toca, de todo toca, duranguense toca, quebradito le toca charanga, comeré, que tenga y bonita chilena pa' la zapatear Se não me hace falta, como os caminos que barajari Se não theco onde baize a thanks É, ei, ei, ei гиб tosc ¡Suscríbete! Cuando están bailando ya todos calientes y su tapachorra empiezan a gritar De bonito ritmo y toca de todo, toca turanguense, toca quebradito Le toca charanga con mire que tengo y bonita chilena para zapatear ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!